Cuando yo te digo que Amec te hace bien es porque los trato, los he contratado en momentos muy difíciles de mi vida y realmente han sido profesionales increíbles de una ternura, realmente siempre apoyándote. Hay además unas promociones increíbles para los grupos familiares 2480 1212 y los contratas. Acordate que Amec, Amec te hace bien. Vamos al consejo de hoy rapidito porque están corriendo hoy. Así que vamos a hacer una limpieza de cutis después de los 60. ¿Qué quiere decir eso? Que ya después de los 60 necesitamos a lo mejor un cuidado más especial y lo vamos a utilizar dejándolo 15 minutos en nuestro rostro y después lavándolo con agua tibia. Vamos a poner una cucharadita de jugo de naranja, una cucharadita de jugo de limón, una cucharadita de jugo de zanahoria, todas cosas naturales, la zanahoria la rayás, la pones en un trapito de estos tipos voal y apretás y allí va saliendo el jugo que tú estás necesitando para preparar esta receta. Avena, una cucharada, a ver qué más dice, la cucharadita de aceite de oliva y el yogur que es increíble para este tipo de recetas. Esto queda como una pasta aceitosa por el aceite, va a nutrir con la avena, va a nutrir con el yogur. Todos los jugos son vitamina C, así que tú lo aplicas, lo descasas 15 minutos, inmediatamente te la vas con agua tibia. Seguimos con más programa.